¡Hola! Soy Crax, el paujil colombiano, reportero del Inventario Forestal Nacional, y vengo a acompañarlos en la segunda temporada de esta miniserie en plastilina. Voy a hablarles de otro de los instrumentos del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques de nuestro país, el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del IDEAM. Para lo cual quiero presentarles a un amigo que se une a la liga de reporteros FAO e IDEAM, y quien será su vocero, abejas, démosle la bienvenida al Caimán Negro. ¡Hola, Crax! ¡Hola, amigas y amigos! Soy el Caimán Negro, pero pueden llamarme Jack. Vivo en los ríos, lagos, pantanos y bosques inundables de la Amazonía. Mi piel oscura me sirve de camuflaje para, ya saben, alimentarme. Me encuentro en peligro debido a la caza y la pérdida de mi hábitat. Ahora hago parte del proyecto GCF Visión Amazonía, que confió en mí y no se dejó llevar por las apariencias. Este proyecto es financiado por el Fondo Verde del Clima, GCF en inglés, e implementado por la FAO de manera conjunta con Minambiente e IDEAM, y busca reducir la deforestación y degradación forestal en el bioma amazónico colombiano, a través del fortalecimiento de las capacidades para monitorear los bosques nacionales y locales. Sí, FAO e IDEAM son socios para fortalecer este sistema que opera desde el 2011 y suministra datos que permiten la toma de decisiones. En el próximo capítulo, podrás conocer qué información genera el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono, liderado por el IDEAM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!